¿Qué pasa contento YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Me presento, soy Temanolo B. El día de hoy les traigo un PvP completamente épico, ya que nos estaríamos enfrentando a una papa. ¡Tres capas de este! Y no digo una papa de esta, cracks. Digo una papa Insanity. Ya que este crack es muy conocido por ser uno de los jugadores que trae la sensi más insana. Así que, cracks, hay que tener un poco de cuidado en eso, porque podemos perder o podemos ganar, cracks. Así que tuve que viajar a la región del sur y estaba un poquito preocupado, porque no tengo cuenta de esa región, cracks. Así que recordé que tengo un amigo que es jugador de AWM, top 1 global, cracks, llamado Denki. ¡Rabase, rebase! ¿Baje, baje? Bueno, 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 bueno. ¡Bajado, bajado, bajado! Es hacker, ¿no? Es hacker, gente, ¿es hacker? ¿Sí, no? Es hacker, no, no. Es que tengo, me muestro. Le pedí su cuenta para tener los poderes de un top 1 más fusionado con los míos del rey del AWM. Así que sería un PvP aún más interesante, porque estaría usando el top 1 global y el rey del AWM. El mejor de la casa, cracks. Así que nada, chicos, espero disfruten de este PvP. Como les vuelvo a decir, estaré en sur, en la cuenta de Denki. Espero disfruten tanto de este PvP y den full apoyo, mis cracks, como siempre lo hacen. Estoy muy contento porque ya estamos a punto de llegar a 300.000 seguidores. ¡A la bestia, loco! Así que nada, comencemos. ¿Estás preparado para enfrentarte a mí, Manolín? ¡Claro que sí, mi crack! No se puede quedar así, porque la primera sala me mandaste para el lobby. Así que en esta tengo que activar el modo insano. El modo, el mejor de mi casa, loco. No entendí. Por el momento, llevo a la delantera, pero no me voy a confiar. Así que ten cuidado con eso, ¿ah? Ten cuidado, manito. Solamente esperas esos movimientos insano, mi crack. Vale, estoy esperándolo, Miki. Estoy esperándolo. Aunque en la partida anterior sí te movías insano, mi bro, ¿ah? Sí te movías insano. No es que no te... No es que no te... No es que no te movías... Mira. ¡Uy! No, ¿te digo? ¡Ay, no! ¿Me vas a matar, Miki? ¡En un tiro, crack! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hermano! 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 ¡Soy la papita motherquaker! ¡Loco! ¡Ando! ¡Modo quaker, pero vención humilde, crack! Quiero que saques tu 5%, hermano. Porque si tú sacas tu 5%, yo sé que me detones en un segundo. Así que, ¡actívate, Miki! ¡Actívate! Yo sé que tú eres un rey. Mmm... ¿Será? Vamos allá, mi crack. A ver. Vamos, 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 Miki. Te voy a estar esperando acá. Ahora sí ya estoy yendo de frente. A ver. El hueso. El huesote. El hueso. ¡Uy! ¡Uy! Pensé que me ibas a dar el tiro, ¿ah? ¡Uy, loco! ¡Uy! ¡Uy! No pensé... ¡Épale! ¡Épale, Miki! ¡Épale! ¡Épale! ¡Hermano! 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 Te quería dar el golpe sorpresa. El golpe sorpresa te quería dar. ¡El hueso! ¡El hueso! ¡Epale, Miki! ¡No! ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Junto me ha dachado! ¡Primera sangre! ¡Hermano! ¡Buenísima, crack! ¡Buena, hermano! ¡Buena, buena, buena! ¡Pero igualito! ¡No me voy a dejar, ¿ah? Yo todavía... ...tengo algo que demostrar. Y yo quiero ser el próximo rey del AWM. ¡No creo! ¡Quiero seguir tu legado! ¿Quieres ser el rey del AWM, crack? ¡Sí, hermano! ¡Quiero ser el rey del AWM! ¡Lo quiero! ¡Lo necesito! ¿Este es tu ídolo? A ver, vamos a intentar... ...peñarte todo rojo, crack. Vale, eso... Te espero, hermano. ¡Te espero! ¡Te espero aquí! ¡Aquí te voy a esperar! ¡Ven aquí, hermano! ¡Aquí hay que PParnos! ¡No me voy a dejar, ah! ¿Voy llegando, crack? ¿Voy llegando, crack? ¿Vale? Me voy a dejar, hermano. Tranquilo. Ahora sí voy con todo. ¡Uy! ¿Está bien? ¡Uy, no puede ser! ¡Uy! ¡Uy! ¿Está que estoy jugando en control total o qué pedo? ¡Lo juego en control total, crack! ¡Uy! ¡De verdad! ¡Uy! ¡No! ¡El hueso, hermano! ¡El hueso, el hueso! ¡El huesote! ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué buena pared pusiste esa! ¡Qué buena! ¡No la ponía! ¡Me mandabas de nuevo, crack! ¡Ven acá! ¡¿De frente?! ¡Uf! Pensé que me ibas a dar. Pensé que me ibas a dar porque me fui muy de frente. ¡Eh! ¿El hueso? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Todo capaz! ¡Todo capaz! ¡Todo capaz! ¡Todo capaz! ¡Todo capaz! ¡Eso fue la cabrita! ¡¿Qué pasó ahí?! ¡No puede ser, hermano! ¡Estamos pegando insanido, hermano! ¡Insanido! ¡Muy! ¡Modo Quaker, tú! ¡Hermano! ¡Activa tu modo Manolo! ¡El mejor de tu casa! ¡Ahora sí! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡O de repente quieres que vaya, Vilar! ¡Ay! ¡Chegalo! ¡Uy! ¿En acá? ¡Acá, hijo de mío! ¡Uy, no! ¡Sí me distes, ah! ¡Sí me distes! ¡No, no, no! ¡Sí, sí me contó! ¡Sí me contó! ¡Sí me contó! ¡Ey! ¿Por qué te estoy diciendo que me contó o no me contó? ¡Eres un monstruo! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Loco! ¡No me cuesta los disparos a la cabeza! ¡No! ¡Eso fue a la cabeza! ¡No, hermanos! ¡Sí me contó! ¡Te lo juro que me contó! ¡Ay, no! ¡Hermano! ¡Qué quaker! ¡Qué quaker! ¡Qué quaker a la bestia, mi king! ¡What the fuck you, man! ¡Loco! ¡Activé el modo el mejor de mi casa! ¡Hermano! ¿Qué fue eso? ¡No puede ser, hermano! ¡Uf! ¡Te pasaste de hacker ahí! ¡Muy hacker, hermano! ¡De verdad! A ver... ¡Vamos a intentar pegar Super Insanity! ¡Modo quaker! Mira que yo te estoy esperando y la verdad estás demostrando mucho nivel, ¿eh? ¡Mucho nivel! ¡Claro, mi king! ¡Tú también te mueves Super Insanity! ¡Y tú eres mucho nivel, crack! ¡Mira! ¡Pero! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Pensé que te había dado la cabeza! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo pensé lo mismo, crack! ¡Uy, qué fue eso! ¡Ay, no! ¡Estoy un... ¡Ay! No sé por qué te digo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, vale! ¡Uy, no salió el disparo! ¡No puede ser! ¡Primero sangre! ¡Loco! ¡Te saqué todo el chaleco! ¡Estaba un tiro, hermano! Pero buena, muy buena Buenísima, buenísima, crack Está igualito, te estás moviendo muy insano, ¿eh? Así que así es muy difícil de pararte en la cabeza, mi king, de verdad Muy difícil Es que al momento cuando tú juegas con otro francopirador y los dos te mueven Super Insanity Es muy difícil pegar a la cabeza, crack El vaciado Porque, uy, no me das tiempo ni de apuntarte a la cabeza, hermano Me tienes que pasar esos tips, ¿ah? Porque, imagínate, tú eres de móvil y yo soy de PC, mi king Yo estoy jugando en PC Esa bendición Te mueves insano ¡Qué bendición, crack! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! A ver A ver, ahora sí ¿Estás mi king? Sí, acá estoy Ya te vi, crack ¡Uy! ¿Por qué suena eso ahí, hermano? No sé, crack Sonó algo como... ¡Épale! ¡Épale, épale, épale, épale! ¡No! Me quedé... ¡Ay, me quedé muy parado! Me quedé muy parado, hermano ¡A la bestia! No sé cómo no que lo pegué, crack ¡Uy, no puede ser! No puede ser, hermano ¡Te pegué! ¡Todo pecho! La intención es lo que cuenta mi king Ese es un verdadero hombre A ver, crack Vamos super insanity esta partida Sí, yo también tengo que... Tengo que reivindicarme, ¿ah? Me vas ganando cuatro rondas, hermano No puede ser, mi king ¡Ah! Vamos con todo, mi king Voy a sacar, dame mi 10% ¿Y tú? ¡Vas a sacar el 10%, crack! Voy a sacar el 10%, hermano Hay que sacarla A la bestia Hay que sacar el 10% De las papitas fritas ¡Jijí! Modo quaker, entonces Modo quaker, hermano Modo y... ¡Ay! ¿Te imaginas de que saque el 10% Y me mates con disparo en la cabeza? No, sería muy épico, crack ¡Uy! ¡Uy, no! La vi cerca La vi cerca Uy, no, no puede ser No puede ser, no puede ser No, no puede ser, hermano Te muevo ¡Uy! No puede ser Está... No Dije que iba a sacar el 10% Y parece que tú sacaste el 20% ¡La bestia! Es hacker Loco Sacaste el menos 10% Creo, crack ¡Jajaja! Fui En pocas palabras Fui una caquita Insana, hermano Una caquita No puede ser A la bestia, crack Super insanity, loco Pero qué buen tiro, ¿ah? Te estás pasando de hacker Ahora sí Que has activado los poderes ¿Qué tal? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Todavía es activar el modo El mejor de mi casa Todos en mi comunidad Saben que cuando activo este modo Modo insanity, crack Está bien, hermano Entonces te voy a esperar acá Para jugar Ya, listo, crack El mejor de tu casa también Yo soy El mejor El mejor De mi cocina A la bestia, crack Bueno, tienes toda la razón Porque eres una papita ¡Espale! ¿Qué pasó ahí? Uy, yo pensé ¡No sé, crack! ¡Ay, no, no! Vi mi muerte, ¿ah? Vi mi muerte, ¿ah? Vi mi muerte Vi mi muerte, hermano Vi mi muerte No, no digas eso ¡Uy, te agachaste justo! ¡Justo, te agachaste! ¡No! ¡Si me lo pegas, crack! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Uy! Pensé que me ibas a matar, ¿ah? Porque estoy ¡Uf! A nada ¡No! ¡No, viking! Me pasé Me pasé de manquillo, hermano Creo que se fue peleando Inválido, crack Yo creo que sí, hermano Yo creo que sí Pero estamos Igualito Igualito estamos demostrando Insanidad Y eso que a la gente Es lo que le gusta, hermano Así que No hay problema Como siempre te digo, crack Acá te pegan amarillos y rojos Porque si todos fuéramos modo hacker Pero de verdad, crack Claro ¿Qué, crack? ¿Dónde estás? Aquí estoy Ahí estoy yendo De frente para Colbo No sé por qué Es mi manía ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Cómo te di ese disparo? ¡Uy! No puede ser ¡Qué insano, hermano! ¡Qué insano! No, no, no puede ser Activaste tus poderes Quaker El mejor de tu casa Ahorita No es el mejor de mi casa, loco Es el mejor del baño Porque literalmente Estoy jugando en el baño No No me digas eso, Vicky No me digas eso No me digas eso Porque Yo, ahorita Comienzo a traer mi licuadora Y mis recetas Para hacerme unas ricas papitas fritas ¡A la bestia, crack! ¿Tú eres cocinero o qué? Claro que sí, Vicky ¿No sabías? Mi segunda profesión ¿Eres cocinero ¿O te cocinan así, crack? Me cocinan, hermano Me hacen puré de papa ¡Uy, no! ¿Me palé? Eh, quería hacer Esos tiros que te tiran en el aire, así Pero no me salen, hermano ¿Tienes paredes o qué? ¡Oh! ¡Qué tirote, hermano! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Estamos un tiro! ¡Sí, crack! ¡A bestia, hermano! ¡Insanidí, ¿eh? Estás insanidí En esta sala estás insanidí Ok, vengo en modo otaku, crack Así que activa Los poderes de un quaker Vale, mi lord Espero Espero que te... ¡Uy! Te vi ¡Toma! ¡Uy, loco! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy, estoy de un tiro! ¡No me digas! ¡Sí, loco! ¡No! ¡Sí, estamos un tiro! ¡Eso que te iba a dar en la cabeza, Vicky! ¡Loco! Te moviste súper rápido y no vi cuando me disparaste Hermano Es que... Yo lo que creo es que me falta experiencia igual con el Franco Porque cuando te disparo no pongo pared ¿Te has dado cuenta? ¿No puede ser? No, sí me he dado cuenta, loco Si jugabas un PvP competitivo Estuvieras en el lobby, crack Sí, sí, sí En el lobby Ya me he dado cuenta No sé por qué soy así Pero no, hermano Eso no quita de que tú seas insanidí Mira esos disparos que me has dado en la cabeza, loco Yo creo mis propias opciones Impresionante, ¿ah? Gracias, mi Chris Pero como tú sabes Tú también andas súper insano Y me impresiona por ti Tú eres el rey de las sensibilidades, crack Y eso de que falta tu sensibilidad Falta tu ciencia ¡Ah! Sí, mi crack Yo me hice así y nunca le he revelado A ver Toma ¡Uy, loco! ¡Eh! ¡Eso fue la cabeza, hermano! ¡Uy! ¡Tengo la cabeza, crack! ¿Qué pasó ahí? ¡Tiene la sangre! Hermano ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando acá? No, Lucía La verdad, crack Pero me sacaste un pulmón No estoy pegando Aquí hay recursos Creo que la primera sala Lo era todo, hermano Porque en esa sala Te estaba pegando Full capiña Y ahora Está que me destroza, mi king Es que me hace estrizas Ando mono chacalita, crack Ah, con razón Me está seduciendo Me está seduciendo Ya tú sabes, loco Pero Puede ser De que esto se salga de control, hermano Mira, ahorita vas a ver Uy, no, crack Ya sería demasiado Insanity eso Ahí voy, hermano Ahí voy Tú espérame nada más Uy Vi mi vida En un segundo De verdad Vi mi vida En un segundo Épale, épale ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? A ver A ver Creo que así puedo jugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, crack? Ah, ahí estaba Uy, joder ¿Dónde está eso? Es que saltaste, mi king Uy, uu 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 Que buena, mi lord O la bestia Modo hacker, hermano Wtf 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 Wtf